Me voy pa' allá o sujeta, con el malabar en la carretera One day she will stay too late now, cenando económico en chancletas I'm already injured, no quiero conocer tus felas Engordo vaca placa, con gimmicks y more problemas Combinación errónea, mis packages están vacías Desciframe a la chica que me baila en expresiva O hablando de la cosecha, con el vecino de arriba En las quinientas, subido demasiado arriba, no busqué respuestas La píldora secreta, me reconoce el médico de cabeceras Estoy sin combustible, estacionado en la cuneta Deja que te peide con los dedos y sonría Le pide un pite a tu hijo, con el salto de una outsider Oigo los aplausos, pero estoy en quimera, neva, surrender No reconozco al presidente, que me roba el cheddar De compras, almagre, vía, deshora O me tocó en la tómbola, o estoy de vacaciones, tú explain Ya recuérdame el esquema y la llave concreta Y no busqué respuestas, sudando la camiseta Por los nervos, vendrán más problemas luego En caso de que no esté, me pega el toque sin pensarlo Me gusta la manera como interpreta mis fallos Mis presumidos ensayos y mi poca gracia al que arma el suelo Just love Con la fama del rebaño dispersado El persa me cuenta viejas historias de tiempos lejanos Ya que no pesco ni una contemporánea Por eso siempre fuera Por eso no te llevas de mi palma Mas no tengo nada que te conjunte Créeme, encuéntrame cuando oscurece O errando simultáneamente No es el pastillo del deber incumplido Y todo aquello es cutáneo pa' arrancarse de cuajo Estoy sin desayuno, el oro pesa demasiado Carga tú con ello Me resigno con lo que tengo Lo que dirían mis ancestros Si viesen donde aposento Los versos que me saco muy vientos Another lesson Aún así me sobran contratiempos Discuto el partido con los abuelos Llevo un globo que me viene al pelo Trabos arriba y escupo a loco en canchero El aseo lleno de tramposos En un rincón del purgatorio Tapando las taras con las manos Tú dale de comer al gato Lléname los frascos Pasando por debajo Por suerte o por mal agurio Tú llévate el causante Y destruyo Lo estoy pirando ¡Suscríbete al canal! Gracias.